Gracias a Juan Diego, María le regaló a todos sus hijos una fehaciente prueba de su cercanía con todos los pueblos. San Juan Diego murió en 1548. San Juan Pablo II beatificó a San Juan Diego en 1990 y lo canonizó en el año 2002. Su fiesta se celebra cada 9 de diciembre. Hoy, como en aquellos días, sigue siendo pertinente decir que Dios te haga como Juan Diego, cada vez que podemos reconocer a un buen hijo.